Quiero cantar esta canción con alegría Porque me nace dentro de mi corazón Quiero cantarla y es para la amada mía Y se la hice con toda mi inspiración Quiero cantar esta canción con alegría Porque me nace dentro de mi corazón Quiero cantarla y es para la amada mía Y se la hice con toda mi inspiración Quiero decirle que nunca la olvidaré Quiero decirle que mi amor tan solo es de ella Que para ella yo bajaría las estrellas Y que me pida que se la cante otra vez Quiero decirle que nunca la olvidaré Quiero decirle que mi amor tan solo es de ella Que para ella yo bajaría las estrellas Y que me pida que se la cante otra vez Veré en su rostro si mi canto llegaría Y en su sonrisa si florence una emoción Si no comprende mi verso se callaría Es para ella que yo arregle esta canción Quiero en sus ojos ver nacer la luz del día Mientras mis besos la arrullen con el calor Y en el silencio susurrarle melodías Hasta que el tiempo nos diga que llegó el sol Quiero decirle que nunca la olvidaré Quiero decirle que mi amor tan solo es de ella Que para ella yo bajaría las estrellas Y que me pida que se la cante otra vez Quiero decirle que nunca la olvidaré Quiero decirle que mi amor tan solo es de ella Que si me pide yo bajaría las estrellas Y que me pida que se la cante otra vez Que si me pide que se la cante otra vez Que si me pide que se la cante otra vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video